Esta noche, todos nos la vamos a pasar muy bien. Primero que nada, les informo que hoy es mi cumpleaños, entonces cuando me invitaron... De hecho, hay dos cumpleaños, es mi cumpleaños y el de Enrique Nativitas en la batería también, entonces estamos... A dos por uno. A tres cumpleaños, no, pues ya somos varios, perfecto. Entonces, a mí cuando me invitaron a tocar esta semana en el 5, pues dije, qué mejor día que el día de nuestros cumpleaños. Entonces, bueno, vamos a pasarla súper chévere aquí. Y quiero, antes que nada, presentar a mis amigos y compañeros en el escenario esta noche, en el piano, el maestro Daniel López Infanzón. Un aplauso, por favor. En el bajo, el maestro Pepe Hernández. Hoy, después de una ausencia, después de una gira por Europa, Asia, Oceanía, ya mijo, está el maestro Pedro Julio Aviles en el saxofón. Desde la hermana República de Cuba, Cuba Libre, está machil. Hoy viene de invitado especial el maestro desde la hermana República de Tijuana, Edgar de la Torre. Y otro cumpleañero, Enrique Nativitas, también es un maestro de la batería. Bueno, mi nombre es Leo Muñoz Corona, vamos a empezar con este tema que se llama Oplus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!